La fuerte corriente provocada por las lluvias de la madrugada dejó cuantiosos daños materiales con diversos vehículos que fueron arrastrados en distintas colonias del municipio de Santa Catarina. Según los primeros reportes, distintas zonas de la colonia Rincón del Poniente registraron inundaciones, así como rupturas en el pavimento sobre la avenida principal, además de una fuerte corriente en la avenida Luis Donaldo Colosio a la altura del Parque 300.